Bueno, el primer tema que entra en el parcial es el de documentos, está en la página 102 del material, ¿sí? Yo acá también voy a abrir mi material, pero me voy a ubicar en la página. Bueno, de documentos, si se acuerdan, yo les había dicho que era muy importante que no vayan a estudiar directamente lo que es receta, certificado y empiecen por ahí, sino que presten atención a lo que es el concepto de documento, que básicamente lo que hace ese concepto es darle una idea a ustedes o abrirle el panorama de que documentos no es solamente aquello que está en un papel escrito o impreso, ¿sí? Sino que hay una serie de elementos o de objetos que también forman parto, son considerados documentos. Puede ser un modelo de yeso, como puede ser una placa radiográfica, una prótesis, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tienen que ustedes estudiar el concepto de documentos, como siempre les digo, no hace falta que lo sepan de memoria, pero básicamente que con sus palabras por lo menos puedan armar una definición que esté completa y, como siempre les digo, que sea coherente. También, otra cosa que les tienen que prestar atención, son las tres funciones que tienen los documentos, más que nada para la justicia, por así decirlo, y los dos tipos de documentos que ustedes tienen desarrollados en el material, que por un lado están los documentos públicos, que yo les había explicado que los documentos públicos eran aquellos que eran otorgados por un funcionario público o alguien que ejerce un cargo público, y que tiene una validez por sí mismo, ¿sí? La fuerza aprobatoria la tiene el mismo documento, y en todo caso, aquel que quiere impugnar o que acusa de que es falso, tiene que aportar las pruebas para demostrar la falsedad de ese documento. Lo que no sucede con los documentos privados, que son otorgados por cualquier persona, que son, por ejemplo, las que puede otorgar un odontólogo en su consultorio particular, y que la autenticidad de ese documento privado, en el caso que alguien, nuevamente, lo impugne o lo acuse de que es falso, es ese documento el que tiene que, o el dueño del documento, o quien aporta ese documento, tiene que demostrar que realmente es verídico, es auténtico, y se hace generalmente a través de un reconocimiento de firma y o de contenido, ¿sí? De ese documento que habíamos hablado, de una pericia caligráfica, eso habíamos desarrollado bastante en la clase. Eso básicamente es la parte de generalidades de documento, que es muy importante que lean, que estudien, y se puede llegar a preguntar. De esa parte, ¿hay algo que a ustedes no les haya quedado claro, o lo que quieran que yo les vuelva a explicar, o entendieron y no hay problema? ¿Continúo? Bueno, ahora sí, ya entran en la parte de documentos. Profe, una pregunta que sería de documentos, los requisitos. ¿Los requisitos y los documentos que está acá en el material? Sí, la parte de que solo la firma, o sea, la firma es el único requisito que tiene. A ver, acá en la página 103 sería. Sí, sí, pero igual eso nosotros no lo hablamos. O sea, a ver, que les quede claro en algo. Ustedes tienen que leer todo el material, todo lo que comprende esta temática. Yo más que nada acá, lo que hago énfasis son en las cosas que ustedes tienen que fijar, que tienen que saber, y acuérdense que el parcial les va rápido, yo tiro preguntas, y yo por ahí si alguien se traba, se pone nervioso, justo le toca una pregunta de algo que mucho no estudió, primero que como mucho yo le puedo hacer dos preguntas, raro que le pueda hacer tres, porque no da el tiempo. Y lo que yo quiero es que eso que yo menciono acá sea lo que ustedes estén seguros para responder, ¿sí? Porque acuérdense que llega ese momento, por ahí se ponen nerviosos, están estresados, están ansiosos, y si no están muy seguros del tema, se van a olvidar. Pero ustedes al momento de poder entender el tema, tienen que ir leyendo todo. Lo que yo les digo acá, es lo más probable que yo pregunte, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes únicamente cuando van a estudiar, lean eso, lean eso y lean eso, y vayan saltando, porque ahí no van a entender nada y van a estudiar mal. ¿Y saben qué les va a pasar? Van a estudiar hoy o mañana, y llega el jueves y se olvidaron. Porque no entendieron nada de lo que estudiaron. Entonces ustedes lean todo. Lo que yo voy mencionando en esta instancia de la tutoría, es casi, casi, falta que le diga o menos cómo voy a formular la pregunta, ¿sí? Pero es más que nada, yo hago esto para ayudarlos, porque yo entiendo que, por ahí, en otro tipo de examen escrito, ustedes capaz tienen 20 preguntas, y tienen un mayor margen de error, y pueden aprobar equivocándose un poquito más. Acá ustedes, a la primera pregunta, no me saben responder, le hago una segunda pregunta, y no me responden, no me responden mal, y desaprueban el parcial. Lo cual me parece que es, por ahí no es muy justo, pero es la única que tenemos, ¿sí? Y no soy solamente yo que tengo dos comisiones que tomo así rápido. Si preguntan, o a otros compañeros que están en otras comisiones, en todas las comisiones se toman dos horas el parcial. O sea, todos tienen el mismo tiempo. Así que, esto que yo hago, es más que nada porque ustedes presten atención y se fijen, ¿sí? Precisamente, no de memorizar, sino de darle más énfasis en el estudio a esto que yo menciono. Pero ustedes cuando vayan a estudiar, lean todo para poder entender qué es lo que están estudiando, ¿sí? Eso por favor les pido, porque si ustedes empiezan a memorizar o a estudiar así saltadito, no, no van a entender nada. Y yo a veces pregunto, ustedes ya rindieron, o sea, ya saben cómo pregunto. No pregunto siempre, bueno, a ver, ¿qué es un documento? A veces yo relaciono. Yo relaciono un tema con otro. Entonces, si ustedes estudiaron así, todo salpicadito, esa relación no la van a poder hacer y no me van a poder contestar lo que yo les estoy preguntando. Así que, bueno. Eso que me preguntó la compañera, lean, ¿sí? Pero no es algo que yo considere, porque me parece que es básico que ustedes, en este momento, creo que con la práctica que tuvieron y con las clases que escucharon, ya saben que todo documento lleva una firma. Por supuesto que estamos hablando de documentos de los que son escritos o impresos, porque no vamos a firmar un modelo de yeso y no vamos a firmar una placa radiográfica. Ese tipo de documentos no necesita una validez, ¿sí? No necesita tener una firma para ser válida. Disculpe que la interrumpa. Dice Jessica Jiménez si le puede aceptar. No, nadie está pendiente de aceptar a todos los que están entrando, yo le estoy aceptando. Así que que salga y que vuelva a entrar. Bueno, bueno. Gracias. No hay nadie pendiente. Bueno, no hay nada que quieran retomar de esta partecita, sino avanzo y vamos a historia clínica. ¿Sí? Historia clínica es un tema que ustedes ya lo conocen, ya lo están haciendo. ¿Qué me importa a mí que ustedes sepan de historia clínica? El concepto en sí no me interesa tanto si que sepan, por supuesto, que es un tipo de documento que emite el odontólogo, con eso me basta y me sobra. No necesito que me sepan de memoria alguna de esas, hay como cinco, cuatro definiciones en el material, a mí no me interesa que ustedes pierdan tiempo estudiando de memoria eso. A mí me interesa... Aparte, cada uno creo que tiene un concepto, o sea, es lo mismo, digamos, pero en otras palabras y que nadie va a recibir, digamos. Claro, y más que nada, a mí, ¿qué es lo que me importa que ustedes estudien? Cosas que a ustedes les va a servir el día de mañana, o sea, yo me imagino que en esta instancia, en este momento que ustedes ya están próximos a recibirse, saben lo que es una historia clínica. Ustedes saben distinguir, ven un consentimiento, ven un certificado, una receta, una historia clínica, y saben qué es cada cosa. O sea, eso saben identificar. Entonces, a mí, ¿qué me importa, por ejemplo? Me importa el tema de las características de la historia clínica. Eso está acá en la página 106. No hace falta que me digan todas, acá hay siete características. Pero con que sepan alguna, por ejemplo, el hecho de que es obligatoria, que constituya un acto odontológico, que solo el profesional la puede realizar, que su objetivo es principalmente ayudar a ese paciente a recuperar su salud, que es irreemplazable, que eso decíamos que no se, yo les decía a ustedes, no se confíen en que se van a acordar, no se confíen en su memoria, porque después con el tiempo y con la cantidad de pacientes que pueden llegar a manejar, es muy difícil acordarse de cada paciente y cada situación de ese paciente. ¿Qué pertenece al paciente? ¿Sí? Que es objetiva, que tiene que ser verídica, como todo documento tiene que decir la verdad, no se puede falsear datos porque eso después tiene una consecuencia legal. Eso a mí me importa que sepan. Me sirve más que sepan eso a que sepan un concepto. Eso me interesa que estudien y que entiendan. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si ustedes me dicen, a alguno le toca y yo le pregunto, ¿cuáles son las características de la esterolíquica? Y me dice, por ejemplo, es un documento que constituye un acto ontológico que solamente puede ser realizado por el profesional pero que pertenece al paciente. Entonces yo ahí les voy a enganchar seguramente y les voy a decir, ay, bueno, ¿y quién es el encargado de guardar la historia clínica o de observarla? ¿Y ustedes me tienen que decir quién? ¿Quién es el que tiene que guardar la historia clínica? Es profesional. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? Uno de los 10 años. 10 años. 10 años. Muy bien. ¿Y qué pasa si el paciente... Son 10 años desde la última atención, ¿no? Sí, exactamente. Porque imaginate que vos le atendés capaz 15 años a tu paciente, no vas a tener 10 años y tirás. 10 años de lo último, último que pasó se quedó registrado en la historia clínica. Y yo les voy a preguntar también, ¿y quién es el dueño de la historia clínica? ¿Se van a decir? El paciente. El paciente. ¿Y qué pasa si el paciente les pide historia clínica? ¿Cómo tienen que proceder? ¿Se le da una copia? ¿En cuánto tiempo? Como mucho. Si es una cuestión... 48 horas. 48 horas. Exactamente. ¿Vieron? Ahí yo ya les relaciono. ¿Sí? Seguramente al que le toque le voy a preguntar eso. Pero fíjense que ustedes ya saben, ¿sí? Esos ya están clarísimos con eso. Así que eso me alegra mucho de que por lo menos están sintonizados con ese tema. Otra cosa importante de historia clínica son las funciones. En las funciones, ustedes también tienen varias, la más importante es la función asistencial porque precisamente lo que se pretende al hacer una historia clínica es facilitar en sí la atención que le vamos a brindar a ese paciente que va a involucrar por supuesto hacer un buen diagnóstico, elaborar un plan de tratamiento acorde y que eso funcione, que sea eficaz y que podamos devolverle la salud o rehabilitarlo o mantener la salud que ya posee. Después tienen la función que tiene un contenido científico o investigativo, la función administrativa, la función docente, la de control de calidad, que tiene implicancias médicos ilegales. Lean un poquito de eso que por ahí eso puede llegar a ser motivo de pregunta. Después tienen una clasificación que son los tipos de teoría clínica que también yo creo que les va a resultar fácil, abiertas, cerradas, generales o especiales, públicas o privadas, y según el soporte donde se encuentren que puede ser en papel o puede ser electrónico y a su vez el electrónico se divide en computarizada o informatizada. De cabeza que le voy a preguntar cuál es la diferencia entre computarizada e informatizada. Que una está encriptada y la otra no. Es como que una puede acceder cualquiera en cambio la otra está como más resguardada. La más resguardada es la informatizada. La computarizada es como que solamente están en una computadora, como ustedes se imaginan. También la informatizada tiene un sistema de clave o de firma digital que impide que cualquiera pueda acceder fácilmente a ese documento. Bueno, después la estructura. Yo se lo paso de largo, chico. ¿Por qué? Porque ustedes primero que ya vienen manejando, o sea, ya saben llenar una historia clínica a esta altura, ¿sí? Dónde van los antecedentes, los datos de los filiatorios, etcétera, etcétera. Ustedes eso ya saben, ya conocen. Entonces a mí, ¿qué me importa que sepan al momento de, más que nada, no de estudiar la estructura, sino de cómo hacer la historia clínica? Es lo que tienen que tener en cuenta, que es lo que yo les digo los tips, ¿sí? Si ustedes les tienen que enseñar a un colega o a un compañero y explicarle cómo tiene que hacer una historia clínica, ¿qué le dirían ustedes? Que escriban con letra clara, que traten de ser concisos, de que registren todo, con fecha, con hora, incluso cuando el paciente no asiste a la consulta que estaba pactada, ¿qué otra cosa? A ver, ¿qué no pueden tachar? ¿Qué no pueden poner corrector? ¿Qué si en el caso que se equivoquen, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Eso me interesa que sepan. ¿Sí? Que eso lo habíamos hablado y lo habíamos desarrollado bastante en clase. Y después, respecto a la legislación, que un poquitito tienen que leer, porque acuérdense que estamos en odontología legal, ustedes tienen que saber que todo esto que nosotros les enseñamos acá, desde el módulo de odontología legal, es, no es que nosotros se nos ocurra o que inventamos, sino que está en la ley. ¿En qué ley está todo esto que nosotros le decimos acerca de este documento? Está en la 17.132, que es una ley que ustedes ya la estudiaron, la primera parcial, y en la ley de derechos del paciente. ¿Sí? Básicamente, la 17.192 habla de la obligatoriedad o del deber que tiene el odontólogo de realizar la historia clínica y también de la facultad que tiene, o sea, de la atribución que tiene como profesional de poder confeccionar una historia clínica. Y a su vez, la ley de los derechos del paciente habla, más que nada, de las características de la historia clínica, es como que se repite ese tema, porque habla que la historia clínica es inviolable, la titularidad la ejerce el paciente, o sea, que es el dueño, pero quien la debe preservar es el odontólogo, que es una sola, es un documento que integra a otros documentos que pertenezcan a ese paciente, como el consentimiento informado, como alguna prescripción que hagamos, alguna receta que nosotros guardemos en la copia, placas radiográficas, todo lo que hagamos o estudios que hagamos a ese paciente, todo integra una sola cosa junto con la historia clínica. ¿Y quién puede solicitarla? Todo eso habla la ley 26.521, así que así más o menos se tienen que estudiar ustedes. Bueno, paso al siguiente que es consentimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo voy medio rápido porque quiero dedicarle un tiempito a Perito que fue que me parece que ustedes quedaron medio ahí sin entender mucho, entonces quiero ir rápido con estos temas. Consentimiento informado. Consentimiento también ustedes me dijeron que lo realizan, así que básicamente ¿qué tienen que saber? Que es un tipo de documento que también es confeccionado por el odontólogo, pero lo que tiene la particularidad este documento es que no importa un solo acto, no se realiza en un solo momento. Si bien tiene una parte que es la información, otra que es la discusión, otra que es como la aceptación o no, tiene una etapa de información continua, entonces se dice que el consentimiento informado en sí es un proceso, ¿sí? Porque continuamente uno va a estar informando y el paciente tiene derecho a hacer preguntas, a consultar, a aclarar las dudas, y así se va a ir trabajando en esta relación entre paciente y profesional. Y más allá de que es un proceso lo que tienen que saber, que seguramente le voy a preguntar a alguien, es el tema de dos cosas, la finalidad y el fundamento de hacer el consentimiento. La finalidad es, de alguna manera, para mejorar o para que ayude a que se construya correctamente esta relación paciente-profesional que nosotros necesitamos que el paciente confíe en nosotros, que se sienta cómodo, que sepa que puede decirnos cualquier cosa, que eso también en su momento lo relacionamos con secretos, pero también está relacionado con consentimiento porque construye esta relación que se va a establecer entre ambos, y el fundamento, la fundamentación es por qué hacemos el consentimiento, ¿sí? Y lo hacemos porque lo que resguardamos es el derecho de autonomía del paciente. ¿Y qué es la autonomía? La libertad que tiene cada persona, en este caso el paciente, de poder decidir todas las cuestiones que tengan que ver con su cuerpo, con su salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después de consentimiento... ¿No? ¿Podría repetir de nuevo lo último, por favor? ¿Qué, lo último? ¿Qué es lo que dije? A ver, para... ¿El fundamento? Sí, sí, el fundamento. Bueno, ¿el fundamento? O sea, ¿por qué hacemos el consentimiento? Es para respetar el derecho a autonomía que tiene el paciente. Todas las personas tenemos el derecho de poder decidir o la libertad de poder decidir. En este caso, el paciente tiene la libertad de decidir sobre todas las cuestiones que tengan que ver con su cuerpo, con su salud, ¿sí? Con las prácticas que se le van a realizar. Y el odontólogo tiene el deber de informar. ¿Y cómo da esa información el odontólogo? Esa es otra cosa que yo puedo preguntar. ¿Tiene que ser clara? ¿Tiene que ser adecuada? Porque no podemos ser muy escuetos ni tampoco como dar de más, ¿sí? Tampoco hablar de más porque por ahí lo confundimos, lo asustamos. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio justo en dar información precisa y siempre teniendo en cuenta quién nos está escuchando. Porque tenemos que adecuar nuestro lenguaje, ¿sí? La manera, no solamente el lenguaje ni las palabras, sino la forma en que hablamos. Por ahí algunos pacientes tenemos que hablar más despacio, más lento, por ahí otros pacientes lo podemos hablar con un tono anormal o más rápido porque enseguida nos adaptan. Es tener en cuenta a quién está recibiendo esa información. Por supuesto, siempre con la verdad y tienen que saber que el paciente tiene el derecho también de decir que no. Ya sea al principio, cuando está iniciando el consentimiento, o también mientras se esté desarrollando los encuentros y las distintas prácticas del tratamiento que habíamos arreglado, el paciente en cualquier instancia puede decir que no quiere continuar y está en su derecho. Y ahí tienen que saber cómo actuar ustedes. Por eso que yo les dije en la clase, no es que ustedes dicen bueno, sí, está bien, no hay problema, andate. No. Que hablarle al paciente para informarle qué puede pasar, ¿sí? Qué le puede pasar en el caso que abandone el tratamiento. No es tratar de convencerlo, no vayan a decir eso, porque cuando uno trata de convencer es como que hace algo que influye en esa libertad que tiene el paciente. Porque si yo te trato de convencer a vos, yo es como que te estoy poniendo presión para que vos tomes una determinada decisión. Y eso no hay que hacer con el paciente. Lo que tenemos que hacer es informar qué riesgos, qué situaciones adversas podrían producirse en el caso que él no continúe con este tratamiento que él había aceptado en su momento y que se le había explicado. Y si aún así el paciente dice que no, se deja constancia de que a partir de la fecha o que el día tal, a tal hora, el paciente decide revocar su consentimiento y firman ambos y ahí sí el paciente se va tranquilo. Pero por lo menos uno, entre comillas, intentó que el paciente no abandone. Pero eso no significa ni asustarlo, ni ponerle presión, ni tratar de convencerlo para que cambie opinión, sino simplemente informar correctamente. Eso yo quiero que sepan. Y después había una partecita ahí del material donde hablaban quiénes pueden dar su consentimiento. Si es un adulto y están con plenitud de sus capacidades, no hay problema. Pero si es alguna persona que tiene algún impedimento mental o algún impedimento para poder dar o manifestar su voluntad por alguna manera, vamos a necesitar, por ejemplo, un intérprete, si es un impedimento mental, vamos a necesitar un representante, que podría ser un familiar, para que le ayude no solamente a entender la información que nosotros les damos, sino a dar su decisión, a informarnos qué decisión toma. Y en el caso que yo les había hablado de los niños, tienen que darlo sus padres, sus tutores, y en el caso de los adolescentes yo les había hablado específicamente del artículo 26 del Código Civil Nuevo, que había una diferencia entre si tenía, si era penora 16, entre los 16 y en adelante, como eran considerados, eso lean lo del material, pero básicamente tienen que saber más o menos quién puede a ustedes darle el consentimiento o no. Bueno, eso sería básicamente todo lo de consentimiento. Paso a certificado. Certificado odontológico está en la página 125 de esta primera parte, y acá con certificado ustedes lo que tienen que saber es básicamente qué es lo que se hace en este tipo de documento, que también lo va a realizar el odontólogo, va a ser confeccionado por el odontólogo, y básicamente lo que hace acá el profesional es constatar o dejar constancia de un hecho clínico que puede ser presente, o sea, actual o pasado, ¿sí? y que se extiende porque se realiza por pedido del mismo paciente o de un familiar o de un representante porque, vuelvo a repetir, y esto les había tocado en el práctico ustedes hacer un certificado, muchos hicieron bien pero algunos se equivocaron, era un paciente que era una niña, un niño, no me acuerdo, pero era alguien de 12 años creo, y muchos me pusieron en el certificado que hicieron, se extiende la presente a pedido del paciente, y yo les dije a ustedes, me les puso en su, en la devolución que les hice, el paciente al ser un niño no puede pedir el certificado, quienes lo piden en estos casos son los padres o representantes o tutores, o sea, ojo con eso, quien puede pedir el certificado. Tienen que saber que hay dos tipos de certificado, los ordinarios y los oficiales, los oficiales generalmente no lo vamos a hacer nosotros como autólogos, porque son los que son dados por algún funcionario o alguna institución, son pues, por ejemplo, el certificado de matrimonio, por ejemplo, o el de defunción, o un certificado de discapacidad, todo eso los dan entes del estado provincial o nacional, y entrarían en esa categoría de certificados oficiales. Los que nosotros vamos a confeccionar son los certificados simples u ordinarios, que por ejemplo el odontólogo, los que puedes dar generalmente son los de buena salud o los de enfermedad, ¿sí? Una cosa que yo no me acordé, si lo hablamos en el práctico, en el encuentro, es si yo les llegué a explicar qué pasa cuando, o sea, el odontólogo y su obligación de hacer un certificado, ¿cuándo está obligado a hacerlo? Si viene una persona que ya es paciente, ¿cómo tiene que proceder el odontólogo? En cambio, si viene alguien que no es paciente, ¿qué puede hacer el odontólogo? Y básicamente es así, si es alguien que ya es paciente, ¿sí? Que se está haciendo un tratamiento con ese profesional, corresponde, o pasaría a ser como un deber del odontólogo, extenderle ese documento que le está pidiendo el paciente, siempre y cuando los hechos que se constaten en ese documento sean ciertos, el paciente les pida que mienta, por supuesto. En cambio, si a ustedes se le acerca o cae en su consultorio una persona que no es paciente de ustedes y les pide un certificado, más allá que les diga yo le voy a pagar, doctor, doctora, yo le hago o no, lo que sea, ustedes no tienen la obligación de hacerlo, pueden hacerlo, pero no están obligados, ¿sí? ¿Está claro eso? Yo no me acuerdo si eso lo llegamos a hablar en el encuentro, por eso ahora se los digo porque está ahí en el material y para que por ahí no tengan dudas en esa partecita. Bueno, como todo documento que ustedes hagan por escrito, tiene que ser claro, tiene que ser legible, tiene que ser coherente, tiene que ser veraz, ¿sí? Y ahí, esa parte de veracidad, acuérdense que hay penalidades, hay sanciones. ¿En qué casos? Cuando se falsea una partecita o todo de un certificado, ¿sí? Puede ser sancionado si es encontrado culpable tanto el profesional que lo confecciona como aquella persona que hace uso de ese certificado. Eso está establecido en el código penal. Con que ustedes sepan, eso para mí está bárbaro. Yo no quiero que me repitan el número de artículos y eso no pierdan su energía estudiando eso. Con que ustedes sepan que está en el código penal, el día de mañana quieren consultar y el código penal trae un índice y ustedes buscan lo que quieran buscar, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que sepan... ¿Sí? ¿Caldana? Lo que dijo recién. Sí. Repetime tu pregunta porque se me cortó y no te escuchó. No te escuché. Si puede repetir lo que dijo recién. Cuando ustedes hablan de las características o los requisitos que tiene que tener un certificado, como van a ver que es común en todos los documentos que estudian, tiene que ser legible, tiene que ser claro, tiene que decir la verdad, tiene que ser veraz. Y ahí yo les enganché con que, en el caso que o sea una partecita del certificado, por ejemplo, la fecha, o sea todo el contenido del certificado, que falseado, o en palabras ordinarias, sea trucho, ¿sí? Traten de usar trucho si está el doctor Álvaro porque él es muy abogado y no creo que le gusten esas palabras. Yo acá les digo eso para que ustedes traten de que ingrese esa información en sus cabecitas y se acuerden. pero cuando hacen una falsificación de un certificado, ya sea en una parte o en un todo, eso está penado por la ley. Todas las penas o sanciones están en el Código Penal Argentino, ¿sí? A mí no me interesa que sepan qué artículos, ¿sí? Pero que sepan que está ahí y que tanto el que confecciona el documento, en este caso el certificado, que va a ser el odontólogo, como aquel que hace uso, podría ser el paciente, van a ser penados por la ley. Eso está estipulado, está establecido, está previsto en el Código Penal, ¿sí? O sea, ambas partes van a ser penadas por la ley si son encontradas culpables. Y con una, como con un agregado, una aclaración que en el caso que ese profesional que confecciona ese documento falsificado sea un funcionario público, siempre la sanción es peor, ¿sí? Realmente es el doble de sanción que se le impondría a un profesional común si es un funcionario público la condena es mayor. Eso está todo previsto en el Código Penal. Bueno, y algo muy muy importante que ustedes sepan de certificado que ya lo hicieron en la práctica es las partes, ¿sí? Tiene un preámbulo, ya se explicó eso en la clase, así que eso voy rápido, la exposición, la fórmula final, quién lo pide y de quién se va a presentar ese certificado y siempre se termina con lugar, firma, lugar, fecha, firma y sello del profesor. ¿Está? ¿Puedo pasar a receta? ¿Hay algo que quieran preguntar? No, profesión, sí. Bueno, vamos a receta. De receta de receta otra vez, el concepto. A mí, yo no creo que pregunta nadie el concepto de receta, lo que me interesa que sepan es que, o lo pueden hacer así con sus palabras, que es un tipo de documento que realiza o confecciona al odontólogo y que el objetivo es prescribir o indicar generalmente una medicación, aunque también pueden ser otro tipo de terapias o tratamientos que necesite el paciente. con eso, con que me dieron así, está súper, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante de receta? En primer lugar, ahí el material, lo que les dice, ¿para qué se hace? Objetivos. Eso es casi salta de maduro, ¿sí? Que para combatir algún tipo de afección o síntomas que tenga el paciente, mejorar su situación clínica, prevenir alguna enfermedad, rehabilitarlo o tratar de posibilitar el diagnóstico, etc. ¿Quiénes son los destinatarios de la receta? Casi siempre es el paciente, pero también puede ser una obra social, puede ser la justicia, puede ser la farmacia, etc. Y que sepan que cuando uno prescribe, como yo les dije recién, puede indicar no solamente un medicamento o una droga determinada, sino también algunas otras técnicas que puede ser una derivación, por ejemplo, técnicas psicológicas. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando a veces tenemos un paciente que tiene mucho miedo, le da mucha ansiedad, nosotros podemos indicarle terapia psicológica, ¿sí? Que haga algunas sesiones para tratar de encontrar técnicas que le ayuden a respirar, a relajarse, a prepararse, etc. Eso es raro que suceda, pero puede hacerse, para que no se cierren otra vez y piensen que solamente receta es un remedio, receta es una droga. Se puede indicar estudio, laboratorio, se puede indicar un montón de cosas para escribir. Más allá de eso, nosotros casi todo lo que estudiamos acá y la forma de hacer la receta que les enseñamos es para medicamentos. ¿Por qué? Porque es lo más común que ustedes van a hacer una vez que se reciban en la práctica del consultor. Entonces, lo que tienen que saber y que esto pasó mucho en el práctico es que la receta tiene dos partes. ¿Sí? Eso no se olviden. Los nervios no le van a olvidar que la receta tiene una parte que es el cuerpo y otra parte que son las indicaciones. El cuerpo generalmente la va a recibir la farmacia o, por ejemplo, la hora social si es la que entrega el medicamento y las indicaciones quedan para el paciente. Sí o sí acuérdense que tienen esas partes. Y a su vez, cada una de estas tiene su estructura. En el caso del cuerpo tiene la superinscripción, la inscripción, la suscripción y se termina como siempre con lugar, fecha, firma y sí. ¿Qué va en cada cosa? Ya lo hicimos en los... Desarrollamos la clase, ya lo practicaron ustedes y creo que no hay problema. Y después las indicaciones es más sencilla la estructura, tienen que poner el nombre del paciente. A mí me gusta que pongan el documento porque me parece que a veces puede evitar cualquier tipo de confusión. Y bueno, el nombre genérico del medicamento, cuánto lo tiene que tomar, de qué manera. Ustedes ya saben eso porque ustedes me dijeron qué hacen. Así que no van a tener colombia. Acuérdense que termina siempre con lugar, fecha, firma y sello. Después tienen una clasificación cortita de receta que según el ámbito o prescripción puede ser privada, pública, hospitalaria, especiales. Y según la inscripción pueden ser las específicas que nosotros no la usamos que serían cuando tiene el nombre del medicamento o el nombre comercial. No usamos ese, sino que usamos las genéricas. Y después tienen las magistrales que se usan muy poquito que es cuando se pide la preparación o la elaboración de un determinado medicamento que el paciente está recibiendo. Bueno, hasta ahí estamos con receta, no hay ningún problema. ¿Estamos bien? Después hay otros documentos ahí en el material. Pero a mí yo les había dicho por ejemplo que la parte de AFIP de factura yo les dije para mí lo mejor es asesorarse con un contador el día de mañana así que con lo que dimos en la clase se me hace suficiente. Lo único que yo les aconsejo que lean un poquitito que es cortito es presupuesto. ¿Qué presupuesto? Ahí cuando le desarrolla el material les dice que tiene bases técnicas y económicas para poder hacer el cálculo o establecer el monto que vamos a poner que se realiza generalmente previo al tratamiento en una etapa previa y hay distintos tipos de presupuesto. Según su forma puede ser una escrita o una forma oral generalmente y la que da más seguridad yo creo que ambas partes de la escrita porque da una mayor certeza de que no se vayan a entender mal las cifras o que no haya un cambio de cifras que se yo pueden ser según la exactitud pueden ser aproximadas o pueden ser cerrados que es cuando se le da el monto exacto y pueden ser según la precisión globales o detallados. El global es como que no aclara mucho sino que tiene solamente una sola un solo monto en cambio el detallado es el que va discriminando el tipo de práctica con su precio o sea el subtotal y después el total del presupuesto. Eso nada más. ¿Estamos con documento hasta ahí? Bueno ahí se termina lo que es la primer parte del material y ya tendríamos que pasar a la segunda parte del material ¿Profe de la parte de la situación de receta nada? No hay mucho para tomar chicos hay mucho este parcial es súper largo así que no por supuesto lean yo no es que no estoy diciendo no no estudien no no porque para decir no la profe dice que eso no importa eso no estudia porque después se tergiversa no es importante pero para la rapidez con que hay que tomar el parcial en este momento no yo no lo voy a detener en eso bueno si vamos a la segunda parte ¿qué doctora que no me perdí no escuché? ¿qué qué? la última parte que usted dijo que no 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 es que no interesa pero que no es importante la legislación de la receta gracias pero no quiero que después tergiversa ni digan no la doctora dice que no hay que estudiar o después se transforma eso en que no dice que no es importante y después llega a oído de mi jefe y me va a decir escuchá que está enseñando vos me va a decir ¿cómo va a decir eso? es importante pero para la instancia del parcial no va a dar el tiempo para desarrollar eso bueno vamos a traumatología forense página 14 de la segunda parte del material en la traumatología forense yo les había dado tres tipos de conceptos lo que es la traumatología en sí lo que es la traumatología forense y lo que son los traumatismos eso sí quiero que estudien y que sepan porque si no se hace todo un embrollo y yo quiero que diferencien bien que es cada cosa ¿cómo se clasifican los traumatismos? eso habíamos dado según setiología según la intencionalidad según la mecanización eso quiero que sepan que es importante y después ¿qué es la contusión? y quiero que les quede claro qué es la contusión y los tipos de contusión que habíamos estudiado que era la escoriación la equimosis los derrames y las heridas contusas eso tienen que estudiar así como lo que habíamos dado en la clase yo ahora no voy a explicar de nuevo salvo que alguien específicamente no haya entendido algo no quiero perder tiempo porque quiero ya les digo estar en perito un ratito lo que habíamos dado y cada tipo de las características que tenían este tipo de traumatismo la importancia médico-legal ¿sí? qué había que tener en cuenta cómo se los puede describir o sea que ustedes sepan que ustedes a través de las palabras que ustedes me digan cuando yo les pregunto se expresen de forma tal de que están sabiendo qué tipo de traumatismo vale que ustedes al ver eso puedan saber de qué se trata pueden diferenciar entre una escorriación entre una esquimosis entre un derrame ¿sí? así estudien o sea no se estudien de memoria sino que miren imágenes busquen en google imágenes para tratar de de mentalizarse de cómo es cada traumatismo eso ayuda mucho no se queden con las palabras busquen busquen imágenes clínicas y ahí se van a acordar bien de qué características tiene cada uno de estos tipos de traumatismo después de traumatismos dentarios que ustedes me habían dicho también que era una temática que ya habían estudiado o que habían desarrollado en otros módulos me interesa que sepan los factores predisponentes que son tres que era el overjet marcado la poca cobertura labial una malposición dentaria todo eso predispone a este tipo de traumatismo después está bueno que sepan como cultura general que en dentición temporaria generalmente ante algún tipo de traumatismo lo que más se lesionan son los tejidos de sostén sin embargo en dentaduras permanentes la lesión más frecuente es a nivel del tejido dentario no tanto de la estructura de sostén aunque también por supuesto que se observa la clasificación de los traumatismos a nivel dentario si es en la estructura dental que tenían las fracturas coronarias que tenían las fracturas radiculares y a su vez cada una de ellas se subdividía eso interesa que sepan que tejidos involucra que tejidos afecta y en las estructuras de soporte que tenían la concusión la subluxación la luxación en sus tres variantes lateral con extrusión o intrusiva y la abulsión dental que es cada una de ellas o cómo se observa la pieza dentaria si las fibras periodontales están distorsionadas o se rompen si hay o no sangrado si hay o no dolor a la percusión si hay rotura o no de alguna de las si hay rotura de la cavidad leolar eso tienen que mirar y saber explicar brevemente y en las estructuras blandas tienen la laceración la contusión y la abrasión también un poquito de en qué consiste cada una de ellas ahí con traumatología forense y me voy a la parte de lesiones que está en la página 33 fractura del maxilar yo casi no desarrollé ustedes ahí tienen que saber que las fracturas se pueden dar en el tercio superior tercio medio tercio inferior de la cara acuérdense que yo les he dicho las de tercio superior eran las que generalmente eran por un traumatismo muy intenso porque es bastante el hueso frontal es un hueso muy potente tiene que ser un traumatismo una fuerza muy intensa y generalmente está acompañada de una pérdida de conocimiento de la persona es muy raro que a un autólogo le toque atender ese tipo de traumatismo porque generalmente ya es competencia a un médico el tercio medio sí nos compete a nosotros nos puede competir que tenemos al nivel del maxilar superior también tenemos la posibilidad superior sería que llegaría más a una urgencia un hospital que a un consultorio odontológico claro claro salvo que ustedes estén por ejemplo en algún evento deportivo y alguna persona sufre ustedes están ahí pueden capaz brindar algún pero casi como cualquier persona pueden hacer primer auxilio pero más que nada al tener pérdida de conocimiento ya pasa competencia un médico salvo que ustedes o les digo estén en un lugar alejado en un pueblito y bueno me toque pero va a ser muy raro en cambio les de tercio medio y tercio inferior sí pero por ejemplo ruptura de los huesos nasal los huesos propios eso va al médico también o sea más que nada el maxilar superior en la que nosotros tenemos competencia en el caso que se dediquen a la cirugía y eso ya va a ser material o conocimiento que ustedes van a adquirir no solamente en los módulos de cirugía ahora sino el día mañana si se quieren dedicar a eso van a hacer alguna especialidad algún posgrado y bueno van a aprender mucho más de lo que yo les puedo dar ahora que tampoco nosotros nos compete la parte anatómica ni a mí me compete evaluarlos en que me sepan describir una fractura lefortipo 1 lefortipo 2 porque no es el conocimiento que yo que yo tengo como objetivo que ustedes sepan para mí para esta materia sí como conocimiento general que hay tres tipos de zona zona superior zona media zona inferior de la cara que pueden verse con con este tipo de afecciones y el tercio inferior el maxilar inferior que puede tener fractura en sus distintas partes ya sea en forma unilateral o bilateral simétrico asimétrica pero bueno la fractura se puede dar de distintas formas todo está muy relacionado con el objeto contundente o con la dirección de la fuerza con la potencia de la fuerza etcétera pero más que eso no me interesa más que sepan lo que es una equimosis lo que es una escoriación lo que es una abrasión eso me importa eso tiene que estar súper seguro porque a veces se quieren confundir pero es súper importante lo de heridas contusas lo de equimosis lo de derrame que sepan cada una así qué características tiene y la importancia médico-legal eso me interesa que sepa bueno de lesiones en la página 33 el concepto de lesiones es el concepto médico-legal que es muy muy cortito tengo que abrir acá la página 33 para ubicarme a ver qué tienen ustedes ahí para leer el concepto médico-legal de lesión porque el médico es más largo pero a mí como estamos acá en la parte de ontología legal a mí me interesa el médico-legal todo daño en el cuerpo o la salud de una persona o de un individuo es fácil de acordarse es sencillo y no van a tener problema en estudiar las lesiones y otra vez recordamos al código penal están en este librito hay un capítulo que es el capítulo 2 que habla sobre lesiones y principalmente acá sí tendrían que recordar el número de artículos pero es lo único que les voy a pedir que sepan que entre el artículo 89, 90 y 91 se describen los tipos de lesiones y por supuesto las penas porque de eso habla básicamente el código penal o sus sanciones entonces eso es importante que lean en el material por supuesto no tienen que ir a buscar el código sino que leen ahí del material y está desarrollado el artículo 89 el 90 y el 91 y que sepan que en el artículo 92 están las causas agravantes que son aquellas que hacen que la sanción sea mayor por alguna determinada circunstancia y a su vez en el 93 están los atenuantes que es lo que disminuye la pena por ejemplo emoción violenta defensa propia y el artículo 94 de este código lo que habla es de las lesiones culposas que yo ahora no voy a preguntar porque ya fueron evaluadas en el parcial pasado que eran ¿se acuerdan cuáles? negligencia imprudencia 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 las lesiones culposas están en el artículo 94 así me interesa que sepan cada artículo que relacionen con el contenido pero así nada más pero después sí que sepan ¿dónde está el artículo 93 94? ¿no tienen en el material? espera que miro dame un segundito 89 90 91 en la página 34 sí estoy segura que está está todo estallado sí, sí, sí están esos artículos gracias así nada más así como yo les dije están por eso yo quiero que estudien así nada más pero sí que sepan esto del artículo 89 90 y 91 ¿se acuerdan cómo habíamos desglosado en el power cuando yo les expliqué que sepan bien qué involucra una lesión leve qué involucra una lesión grave y qué involucra una que es gravísima qué la trampita es la leve no tienen nada que estudiar porque básicamente lo que dice es ninguna lesión que no se encuadre en los artículos 90 y 91 es considerada una lesión leve o sea que no tienen que estudiar nada pero sí la 90 y 91 donde están las graves y las gravísimas sí tienen que estudiar y háganse un esquemita háganse un cuadrito así como yo tenía en el power que yo les había dicho debilitamiento en las graves tenemos debilitamiento permanente de qué de la salud de un órgano de un miembro una dificultad permanente de la palabra que haya puesto en peligro la vida de la persona que lo inutilice para el trabajo por más de un mes o una deformación permanente de rostro todas esas están en el artículo 90 y son las lesiones de tipo grave las gravísimas están en el 91 son aquellas que comprenden una enfermedad mental o física incurable una inutilidad permanente para el trabajo la pérdida acá ya no hablamos de debilitamiento hablamos de pérdida de un sentido de un órgano de un miembro o del uso de un órgano o de un miembro de pérdida de la palabra o de la capacidad para engendrar o conseguir así tienen que estudiar yo les voy a preguntar que es una lesión grave o que características tendría una lesión gravísima o que es una lesión leve entonces ustedes tienen que saber eso eso es súper importante chicos súper importante después tienen que saber que las lesiones son valoradas en distintos ámbitos que tienen la justicia que puede ser el ámbito penal el ámbito civil o el ámbito laboral básicamente en el penal lo que se hace es tratar de determinar si existió o no un hecho ilícito o sea un delito se determina la autoría o sea quién lo causó y se le impone una pena una sanción ese es el objetivo en la penal de valorar las lesiones en la civil el objetivo es que el juez pueda atribuir responsabilidad al que es encontrado culpable por así decirlo y el juez determina un monto de dinero que es una indemnización que se le pague a esa persona que sufrió las lesiones ¿sí? quién le paga el que es encontrado responsable tiene que responder tiene que pagar eso en el ámbito civil y en el ámbito laboral lo que se pretende al valorar las lesiones es determinar si existe o no incapacidad o imposibilidad de hacer sus funciones profesionales laborales y concederle una licencia o un retiro anticipado que son aquellas personas que porque tienen algún tipo de afección que les imposibilita para trabajar como que se jubilan antes de tiempo ¿sí? y también pueden o no cobrar algún tipo de indemnización ya sea que se retiren o no no hace falta que se jubilen a veces tienen una licencia por un tiempo y también cobran una indemnización y después vuelven a trabajar ¿sí? todo eso en el ámbito laboral o a veces el juez determina ambas cosas la indemnización y la y la incapacidad o a veces solamente la incapacidad todo depende del caso pero más o menos es el objetivo en cada fuero en cada área de la justicia de qué es lo que se pretende al valorar las lesiones ¿y quiénes van a valorar las lesiones? los peritos que es el tema que vamos a hablar enseguida y ahí nosotros les habíamos tienen ahí en el material por ejemplo para que sepan una de las técnicas o de las formas de evaluar o de valorar la deformación permanente de rostro que la deformación permanente de rostro está dentro del tipo de las lesiones graves ¿sí? y ahí ustedes tienen un sistema que dividen el rostro con distintas líneas tienen que saber por dónde pasa cada línea las zonas que quedan determinadas y qué se evalúa se evalúa la longitud la visibilidad y la alteración armónica ¿cómo se evalúa? con un grado que va de 1 a 3 una vez que se asignan esos grados en cada ítem longitud visibilidad y alteración armónica se suma todo y ahí tienen que saber qué pasa con ese con ese numerito que se que se al que se llega digamos y en qué caso es una lesión leve y en qué caso sería ya una lesión grave eso yo creo ¿cuál era el 4 más del 4 era no? ¿cómo? ¿cuándo era 4 menos de 4 o más de 4? claro cuando es menos de 4 o sea hasta 3 no hay deformación permanente del 2 pero si es de 4 más ya hay una deformación permanente del 2 3 es el mínimo que se puede que se puede obtener porque no hay 0 el valor mínimo es un 1 por cada ítem así que si o si van a obtener por lo menos 3 puntos bueno y después tienen los coeficientes que ustedes lo habían practicado en el trabajo práctico que es el coeficiente de reducción de la función masticatoria de la estética y la fonética que yo les había dicho a mí no me interesa que se estudien de memoria esa tablita con valores tienen que saber que esta valoración que ustedes practicaron es una de las tantas que se utiliza en el ámbito penal el ámbito penal usada esta y lo único que a mí me interesa que se acuerden es cómo se diagrama el maxilar las líneas que se trazan por dónde va cada línea cuántas zonas quedan y cómo básicamente se hace la fórmula que es valor dentario más valor zona y que en el caso de la función masticatoria el resultado que se obtiene se duplica o sea se multiplica por dos porque se considera que en esta función masticatoria también se ven afectadas las piezas antagonistas en la estética y en la fonética no se hace esa multiplicación y nuevamente el valor final al que acceden tienen que saber de acuerdo a lo que obtengan qué tipo de lesión sería si es menor a cuatro sería una lesión leve y si es de cuatro o más es una lesión grave ¿por qué no tenemos gravísima? porque en una gravísima yo les había explicado por más que la persona tenga una pérdida total de piezas dentarias un desdentado total sigue siendo una lesión grave no gravísima ¿sí? así que entre leve y grave nada más van a tener después hay otro baremo se dice o sea otra fórmula otro cálculo que se hace y ahí ustedes los tienen explicado que es a nivel laboral que es el criterio Bertini pero como nosotros en clase no lo explicamos yo no lo desarrollé me parece injusto tomarles porque ahora tampoco no les voy a venir a explicar ese tema como nuevo así que eso yo no les voy a tomar bueno hasta ahí con lesiones ¿sí? y ahí yo ya empezaría el tema de pericia ¿hay algo que no les haya quedado claro que quieran preguntar? profesor ¿usted nos va a tomar ejemplos de lesiones graves gravísimas? y sí ¿se acuerdan que eso era también ustedes tuvieron que hacer para el práctico? ¿será que no puedo dar un pedo dos ejemplos? ¿lo tienen que tener que pensar? no porque no los corregió ese trabajo y yo no sé si se vieron por ejemplo o le digo a mis hijos yo les corregí pero no les di de evolución claro a ver ¿qué pusieron ustedes en las lesiones? bueno ¿un ejemplo gravísima? porque yo tampoco les decía a ver dame dos ejemplos a ver vos dame un ejemplo y vos dame tres o sea le pregunto a uno y ese le va a tocar el ejemplo el de lesión gravísima ya lo tiene a nivel orontológico ya se lo dije en la clase que es cuál gravísima ¿cuál les dije que era gravísima? no era pérdida de arbuzo manibular cuando se pierde el arbuzo manibular tenía la pérdida de la maníbula perdía el maxilar inferior la fractura de la maníbula sí la pérdida del maxilar inferior eso sería un ejemplo gravísima listo una lesión grave ¿y de grave era cuando la persona perdía todas las piezas delitarios? ¿puedo hacer esa? y una lesión leve es aquella que es más más sencilla que todo cualquier tipo de las lesiones que vieron que no involucre una simple equimosis un traumatismo que no no altere ni haya puesto en peligro la vida ni lo inutilice para más de un mes ni le causa un debilitamiento es una lesión muy sencilla digamos puede ser una fractura a nivel del esmalte una fractura no complicada a nivel de esmalte y andina ahí ya tienen el ejemplo es sencillito no se complica mucho la vida con eso bueno más que nada a veces cuando uno como docente le pide ejemplo es para evaluar si ustedes entendieron o no lo que están temas que están hablando nada más bueno vamos a Perito ¿sí? Perito creo que está en la página 1 de esta segunda parte del material si no me equivoco el doctor les dio una clase muy completa porque la clase del doctor estaba completa pasa que hay dos factores uno que ustedes creo que lo escucharon únicamente en la clase inaugural y después nunca más y por ahí el alumno se acostumbra mucho al docente que le habla le habla le habla y ya más o menos ya conocen el léxico y en otro docente es más formal y cuesta por ahí entender y él como es abogado tiene también otra forma de 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 explicar pero que fue muy completa la clase pero yo voy a tratar de que ustedes le encuentren la parte práctica a esto como hacen ustedes tienen que saber que la pericia es una de las tantas pruebas la pericia no el perito ni el informe de pericia la pericia en sí es considerada una prueba de las tantas pruebas que existen en todos los procesos judiciales por lo tanto la pericia que también y no sé si vieron que hay un word subido sobre pericia que están más que nada los artículos y demás todo esto está establecido en los códigos procesales códigos procesal código procesal civil sería acá nosotros siempre venimos hablando yo les vengo mencionando el código penal el código penal el código penal para que ustedes se ubiquen el código penal es un librito que tiene un montón de artículos donde están las penas la sanción dice el delito las características tiene que tener para que sea considerado ese delito y qué sanción le corresponde así como está el código penal está el código procesal penal que no es lo mismo que el código penal porque el código procesal penal lo que dice es cómo es todo el juicio penal cómo es todo el proceso qué pasos tiene que hacer el abogado qué instancias se tienen que seguir y se tienen que respetar para que el juicio sea de acuerdo a todo lo que dicen las leyes a nivel civil también está el código civil donde tiene un montón de articulados que dicen por ejemplo lo que es considerado la persona a partir de cuando se considera persona hay un montón de derechos que están a nivel civil un montón de cosas que estudian los abogados nosotros no las estudiamos y después también existe un código procesal civil todo lo que es procesal explica el proceso indica cómo se tiene que dar ese proceso y es más que nada para ordenar para que cada uno no haga lo que quiera ni el juez ni los abogados y en el código procesal civil precisamente está en el tema de las pruebas pueden incluirse o pueden admitirse en los juicios y dentro de estas pruebas están las pericias qué otras pruebas existen aparte de las pericias esto les mencionó el doctor están las pruebas por ejemplo las pruebas testimoniales que son cuando viene una persona que presenció de un determinado hecho viene a contar lo que vio lo que escuchó lo que se enteró etcétera y declara están las pruebas documentales que son todos aquellos precisamente documentos que pueden formar parte de un expediente tienen un montón de pruebas y ahí entre esas está la pericia que es la que nos interesa a nosotros ¿por qué nos interesa a nosotros? porque ustedes con el título que van a obtener dentro de muy poquito si Dios quiere y si recuerdan esa ley que habíamos tanto hablado para el primer parcial que era la 17.132 en el artículo 2 inciso B que decía que era la que se consideraba ejercicio de la ontología en la última parte decía que podían practicar pericias o sea ustedes no hace falta que se dediquen a la parte forense a la parte legal con el solo título de ontólogos pueden ser peritos pueden ser peritos si ustedes quieren y se anotan en una lista y el día de mañana trabajan para la justicia ¿sí? son peritos oficiales ahora vamos a ver cuáles son esos o pueden actuar como perito porque por el simple hecho de que son convocados por un juez por la justicia ¿sí? y ustedes tienen la obligación de aceptar el cargo salvo que exista algún impedimento ¿sí? o alguna incompatibilidad y ahí dicen no por este motivo yo no puedo actuar como perito pero si ustedes son designados peritos tienen la obligación porque el propio título ya los faculta para eso hasta ahí más o menos para que se adentren en lo que es la pericia para hablar de pericia por supuesto que tenemos que hablar de perito y perito es precisamente el sujeto la persona que va a llevar a cabo esta prueba el perito no solamente puede ser un profesional ¿sí? porque si ustedes ven acá quiero leerles el esperen que me voy acá en la hoja si ustedes ven la definición de perito primero les dice que perito viene de perito que es aquel que tiene un común conocimiento sabiduría pero perito no solamente puede ser una persona que tenga un título o sea un profesional sino puede ser cualquier persona que tenga un amplio conocimiento en una determinada ciencia o arte quiero encontrar acá el artículo espero que me ubique acá en la página acá dice concepto en la página 4 estoy la palabra perito proviene del latín peritus sabio experimentado hábil tratándose de un perito judicial es aquel que posee especiales conocimientos teóricos o prácticos informa sobre puntos controvertidos que están relacionados con su especial saber o experiencia y acá un poquito más abajo dice quiénes pueden ser perito los peritos deben tener título en esa ciencia o arte pero si la profesión o sea esa ciencia o ese arte no está reglamentada o aún estándolo no existe ese tipo de perito en ese lugar donde se está requiriendo puede ser designado perito cualquier persona experta en algún tema aún así no posea título porque por ejemplo esto es para que sepan más allá que ustedes van a ser si son peritos van a ser peritos o autólogos que van a tener el título pero en una pericia puede ser convocado por ejemplo un mecánico de autos o de motos ¿sí? que muchas veces esos son oficios que se aprenden y uno no tiene perito no tiene un título que acredite ah sí yo tengo este conocimiento ¿sí? pero la experiencia que tiene lo califica para poder asistir al juez a informar o asesorar sobre determinados temas en este caso sobre una moto sobre un auto lo que tenga que ver con la mecánica de ese vehículo y poder ayudarle al juez a resolver el caso entonces no necesariamente un perito tiene que sí o sí tener un título pero en el caso de los autólogos nosotros sí tenemos título y por la ley que reglamenta nuestra profesión estamos facultados para ejercer como perito el perito básicamente es un auxiliar de la justicia porque va a ayudar al juez y a qué le va a ayudar a informar o asesorarlo sobre cuestiones que el juez necesita saber necesita comprender para poder junto con todas las otras pruebas que se produzcan en ese juicio poder dictar una sentencia o sea resolver el caso hay una clasificación de perito que esto creo que el doctor se los habló así medio rápido pero yo se las voy a explicar brevemente puede ser según la fuente puede ser según la procedencia o puede ser según la amplitud de su campo según la amplitud de su campo es la más fácil porque son los peritos generales o peritos especiales generales no tiene ninguna especialidad en alguna rama de su ciencia por ejemplo aquel odontólogo que se recibió que ejerce con su título pero que no hizo ninguna especialidad ni se capacitó en una rama de la odontología en particular en cambio un perito especial es aquel que precisamente se formó en una determinada área como puede ser por ejemplo un odontopediatra como puede ser un cirujano maxilar un endodoncista estoy nombrando todo ejemplo del odontólogo para que ustedes más o menos entiendan según la fuente ¿sí? o sea según quien propone quien sugiere que designen como perito a tal persona acuérdense que se habla de proponer o se dice sugerir porque el que decide es el juez ¿sí? él es el que tiene ese poder las partes pueden proponer o pueden sugerir pueden postular por así decirlo pero después va a decidir finalmente entonces según quien propone puede ser perito de parte o perito de oficio tengo una alumna que yo no sé si está durmiendo o se le frisó la cámara pero como que me está incomodando que si quiere que apague la cámara o salga de la tutoría yo no tengo problema pero es como que es medio incómodo no quiero decir el nombre pero la que está durmiendo por favor que se despierte o que apague su cámara porque me distrae mucho acuérdense que esto no es obligatorio chicos el que no quiera esto no se toma asistencia así que está invitado a retirarse es más vamos a hacer una cosa vamos a quitar de la llamada listo me estaba incomodando porque estaba muy evidentemente durmiendo o se le frisó la cámara no sé bueno según la fuente que propone entonces tenemos los peritos de parte y peritos de oficio los peritos de parte son aquellos que precisamente las partes que puede ser la parte actora que es la que demanda o la parte demandada que es a quien se le reclama algo sugiere o postula o dice yo deseo que sea designado perito esta persona ¿sí? esos son los peritos de parte y los peritos de oficio son aquellos que son directamente designados por el juez y esa designación por supuesto que no es una designación arbitraria sino que esa designación es a través de un sorteo el doctor les había dicho esa palabra desansiculada es muy difícil la palabra así que yo no quiero ni que ustedes la repitan pero es a través de un sorteo porque se supone que hay una lista de perito y para tratar de hacer lo más imparcial posible se hace un sorteo y queda designado determinada persona para actuar como perito en esa causa esa es la diferencia entre perito de parte o perito de oficio y a su vez tienen según la procedencia que estos se quieren confundir tienen a los peritos oficiales y a los no oficiales los oficiales son aquellos peritos o aquellas personas que desarrollan sus funciones dentro de una institución determinada el clásico ejemplo es aquel odontólogo que trabaja como odontólogo de la policía entonces ayuda en este caso a la fuerza pública pero puede ser convocado con el juez pero esa persona se dedica a eso cobra un sueldo para realizar esa función esos son los peritos oficiales y los no oficiales son aquellas personas peritos digamos que no pertenecen a ningún organismo pero que por el conocimiento que poseen pueden ser convocados por la justicia como por ejemplo puede ser cualquier odontólogo pero generalmente el juez lo que va a ver si no tiene ningún perito oficial para designar una pericia donde esté ese juez no hay un cuerpo médico o no hay un odontólogo forense que trabaje para la justicia de forma permanente entonces el juez lo que va a mirar es si en ese lugar en esa circunscripción se dice donde el juez ejerce su su función existe un odontólogo forense un especialista en odontología legal algún profesor de legal de alguna institución y si no tiene ninguno de esos va a elegir cualquier odontólogo ¿sí? ¿Pero eso son? ¿Perdora podría por favor la diferencia entre parte y de oficio? ¿Entre parte y de oficio? Sí, por favor la única diferencia es quién propone o quién elige si quieren ponerla así con esa palabra quién elige al perito cuando son las partes alguna de las partes es el perito de parte lo que pasa es que para expresarse correctamente se dice que las partes proponen y cuando se habla de que es el juez el que elige a un determinado perito se dice el juez designa porque decide ya el juez el juez no propone el juez decide y ese sería el perito de oficio ¿sí? el perito de parte es aquel propuesto por alguna de las partes y el perito de oficio es aquel que es designado por el juez sin haber o sea viste que dice que el oficio es el que decide el juez ¿no es cierto? sin antes haber recibido esa propuesta de ambas partes claro porque si no sería un perito de parte ah ok gracias porque ¿qué pasa? generalmente y esto así extraoficialmente se supone que la parte va a nombrar un perito que le va a llegar a favorecer sus intereses si yo soy la parte actora voy a nombrar un perito que yo porque ya sea porque es una persona que a mí me parece que sabe mucho en ese tema que está muy capacitado yo lo voy a elegir a él por esa razón o porque me va a cobrar poco no sé qué sé yo pero por alguna manera va a satisfacer mis intereses por eso yo como parte propongo eso extraoficialmente ¿sí? pero básicamente las partes lo que va a ser designado es como cuando vos elegís un abogado vos te vas a ir con un abogado por un determinado motivo ¿por qué te vas con este abogado y con este no? porque este sabe más o porque este me cobra menos o porque lo que sea pero vos elegís por alguna razón por la que te conviene entonces los peritos de parte son propuestos por las partes y el juez termina de decidir si sí o no y el de oficio es únicamente designado por el juez mediante un sorteo previo o una designación y esa básicamente es la diferencia no hay más digamos que ¿no puede rechazar o sea el de parte si yo propongo un perito el juez me puede rechazar tranquilamente y puede designar uno a él o no técnicamente el juez por los únicos motivos que puede rechazar a un perito son por las causas estas que vamos a ver enseguida de incompatibilidad o impedimento únicamente no es tampoco que el juez es tan arbitrario y puede decir no me gusta cómo trabaja este no tiene que haber una razón y ahí están los impedimentos o las incompatibilidades por ejemplo puede ser que el juez te diga no este perito que vos estás proponiendo como parte yo no puedo nombrar porque es mi primo y acuérdense que tanto el perito como el juez en su en su actuar la tarea que van a desempeñar tienen que ser siempre imparciales no tienen que beneficiar a ninguna de las partes sino tienen que ser justos precisamente ¿sí? imparcial Doc ahí tenía que ver el grado de consanguinidad ¿verdad? sí muchas cosas muchas cosas si es el primo por ejemplo sí si es familiar ok ahora vamos a ver esos impedimentos bueno ahora teniendo en cuenta esta clasificación que es más una cosa didáctica más que nada ustedes tienen que saber que cuando en un proceso judicial el juez necesita que actúe un perito o sea necesita hacer esta prueba pericial tiene que designar un perito ya sea porque es el mismo juez el que decide o porque las partes propone ¿sí? después es todo medio lo mismo este proceso que les voy a explicar ahora cuando se decide se designa a un perito tiene que que haber una instancia de nombramiento o sea en el expediente se hace una providencia se llama si se habla en términos jurídicos o sea se hace un escrito en el expediente donde se designa a determinada persona en su carácter de perito por ejemplo se designa a la doctora Natalia Marazo para que cumpla las funciones o lleva a cabo la pericia odontológica en el expediente tal ¿sí? entonces ¿cómo se entera el perito de que fue designado? porque esto como les dijo el doctor en la clase no es que el juez publica en el diario hace viraliza su estado de whatsapp publica en su instagram no algo formal les hace una le hace llegar se llama una cédula que es como una notificación que le va a llegar al perito en su domicilio en el domicilio que tenga declarado puede ser su consultorio puede ser su casa donde se le informa que fue designado como perito en tal causa y que tiene que presentarse y generalmente se transcribe en los artículos pertinentes donde por ejemplo está el plazo en el que tiene que presentarse ¿por qué? porque es obligatorio ¿sí? una vez que uno es designado está obligado a aceptar el cargo pero esta obligatoriedad es relativa porque existen ciertas situaciones que hacen que el perito pueda decir no yo no puedo llevar a cabo la pericia quiero que me aparten del cargo por tal motivo o sea de forma justificada ¿cuáles son estas situaciones donde el perito puede decir no yo no puedo ejercer donde esté con algún impedimento esto esto preste atención porque parece difícil pero no es tan difícil pero por ahí en la clase se habló muy rápido y no llegaron a desarrollar bien les pido perdón sigo re mal de la garganta el COVID parece que me está durando como 50 meses el post-COVID no se me va nunca así que por eso hablo todo gangoso así que perdón por la voz bueno dentro de los impedimentos ustedes tienen que puede estar incapacitado el perito para ejercer dentro de la incapacidad la ley prevé que quienes son incapacitados y esto es muy poco probable que suceda el perito se pueda excusar en esto diciendo que es menor de edad porque se supone que sea un profesional mayor de edad y obtuvo un título así que este como que a nosotros en el caso del perito no nos sirve como excusa pero si el perito o el en este caso que esté insano el perito o que esté condenado que esté en prisión por ejemplo va a ser un representante ya sea su que está a cargo de él o su abogado puede informar hacer llegar o hacer saber al juez que el perito está imposibilitado de aceptar el cargo porque está cumpliendo una condena o porque está atravesando alguna enfermedad o algo que mentalmente no le permite desempeñarse esas son por ejemplo incompatibilidades relacionadas a la incapacidad otra puede ser que el perito y también está asociado con el tema de que esté cumpliendo alguna condena alguna sanción es que se encuentre inhabilitado si el profesional tiene inhabilitada su matrícula su título no puede ejercer con el perito se tiene que comunicar al juzgado o ese juez esa situación y queda apartado del cargo pero siempre hay que justificar el porqué no es nomás que uno dice ay no tengo mucho trabajo o ay no no quiero o no decir nada y dejar en silencio porque todo esto tiene una consecuencia legal entonces estamos obligados a aceptar el cargo si no podemos aceptar el cargo explicar o informar o informar por qué otra situación que puede producir o puede fundamentar el hecho que el perito no puede aceptar el cargo son las incompatibilidades y en ese caso puede ser que sea designado como perito o profesional siempre estamos hablando de odontólogos un odontólogo que haya atendido por ejemplo al actor o a la persona que tiene sobre la cual tiene que hacer la pericia ¿sí? donde ya haya hecho o ya haya tomado conocimiento de alguna forma de esa situación de ese conflicto jurídico o lo que sea entonces ya su accionar no va a ser tan imparcial como se pretende por lo tanto él se se fundamenta en eso y no acepta el cargo y está conforme a la ley digamos ¿sí? y después tienen otros motivos u otras razones donde el perito va a ser apartado del cargo y son dos situaciones que casi tienen las mismas causas la recusación y la excusación del perito la recusación es cuando alguna de las partes o sí alguna de las partes viene a decir no el perito culano que fue designado no puede ejercer como tal por tal motivo y la excusación es cuando el propio perito dice no yo no puedo ejercer por tal motivo ahora ¿cuáles son esos motivos que son similares en la recusación y en la excusación y son los que él me mencionó el doctor Monzón en la clase que decía el parentesco de consanguinidad el haber sido o tener alguna amistad o enemistad manifiesta con algunas de las partes o incluso con el juez tener algún interés directo en la causa ser acreedor o ser deudor de alguna de las partes básicamente son situaciones esas que van a afectar la imparcialidad del perito y pueden hacer que su informe sea parcial o sea favorezca a alguna de las partes por lo tanto si existe alguna de esas razones puede ser el mismo perito el que diga no yo no puedo aceptar el cargo y eso sería una excusación o que algunas de las partes digan no este perito señor juez apártelo por tal motivo porque es amigo del demandado porque le debe de plata por lo que sea apártelo entonces eso sería una recusación ¿quedó claro eso o no? porque eso se pregunta y por ahí les cuesta doctora el de incompatibilidad ¿podría explicar de nuevo? bueno ¿recusación y recusación les quedó claro? si eso si bueno la incompatibilidad sería sería casi como una excusación que podría hacer porque si el perito es honesto es el mismo perito el que puede decir no yo tuve alguna participación en algún momento en alguna instancia como profesional atendí a esta persona a la cual tengo que hacer el examen o la pericia entonces no me corresponde o no estoy comprendido para poder realizar o llevar a cabo esta pericia más que nada que haya cuestiones donde él tuvo conocimiento de los hechos o tuvo participación en los hechos y donde él por supuesto no sea ni actor ni demandado pero de alguna manera fue parte de la situación entonces todo eso puede afectar su imparcialidad repito mucho eso porque el perito tiene que ser totalmente imparcial tiene que ser lo más objetivo en su informe y estas cuestiones pueden afectar esa objetividad que se pretende pero básicamente eso es la incompatibilidad son todas situaciones que le impiden al perito aceptar el cargo si no existen ninguna de estas situaciones y el perito acepta el cargo avanzamos en este procedimiento pericial donde va a ser el juez el que dirija el procedimiento porque una vez que acepta el cargo el juez lo tiene por aceptado y le dice bueno aceptaste el cargo yo te dejo a tu disposición acá tenés el expediente acá tenés las documentales y tenés 15 días para hacer tu informe pericial entonces ahí el perito tiene el derecho de poder acceder a la causa de mirar las documentales leer el expediente tomar conocimiento y va a realizar su informe pericial seguramente para realizar ese informe él va a tener que hacer una serie de estudios de evaluaciones de exámenes y acuérdense que el perito puede actuar sobre una persona viva que va a examinar que fue como el caso que ustedes hicieron en el práctico pero también el perito puede trabajar en un cadáver una persona fallecida entonces seguramente se tendrá que ir a la morgue o a la a la sala donde está el cadáver que tiene que hacer su estudio y hará todo lo que corresponda según el caso o también puede hacer el estudio pericial su análisis su evaluación sobre determinadas partes del cuerpo porque a veces hay un maxilar que se encontró en un descampado y el juez convoca un perito para que pueda colaborar a establecer la identidad de la persona a la cual pertenecía ese maxilar y ahí no estamos hablando ni de una persona viva ni de un cadáver estamos hablando de una parte del cuerpo y eso puede ser objeto de pericia ¿sí? de acuerdo a los conocimientos que tiene el odontólogo puede hacer un informe pericial a partir de eso también puede hacer un informe pericial por ejemplo sobre una prótesis o van a ver más adelante cuando veamos huellas de mordedura puede haber una huella de mordedura en un objeto puede ser una manzana puede ser un pedazo de queso puede ser una prótesis donde hay rugas palatinas impresas y a partir de ahí se puede hacer todo un estudio o sea se puede trabajar sobre muchas cosas ustedes el ejemplo que hicieron fue sobre una persona viva que por ahí es lo más fácil que se imaginen pero yo lo que quiero es que tengan la mente abierta y se imaginen todo ese bagaje de cosas sobre las que se puede trabajar que se puede el perito digamos hacer su estudio y hacer el informe todo depende de lo que necesite el juez y de la causa en sí lo importante es que el perito sepa si ustedes el día de mañana en algún momento les toca ser perito más allá de los conocimientos que ustedes tengan tienen que saber que por supuesto que tienen que resguardar todo lo que es el expediente si ustedes llevan prestado el expediente a su casa si después les da ese préstamo ustedes tienen que cuidar como oro eso porque si llegaba el momento y lo pierden hay que hacer una reconstrucción y cuesta tiempo cuesta dinero despiole eso tienen que cuidar la documental si ustedes van a hacer una pericia por ejemplo sobre un maxilar o sobre un cadáver ustedes no pueden ponerse a hacer técnicas que destruyan en el cadáver sino que tienen que tratar de ser los más conservadores posibles porque hay algunos casos donde la pericia se impugna donde alguna de las partes dice no yo no estoy de acuerdo con la pericia que sea otra pericia y a veces se hace otra pericia entonces el otro perito que venga necesita que lo que dejó el primer perito sea lo más conservado posible para poder hacer también su estudio entonces el perito tiene que ser muy cuidadoso de la forma en que trabaje tiene que tratar de preservar todo lo que pueda las estructuras y por supuesto tiene que hacer su informe pericial que ese es el objetivo de nombrar un perito es lo que pretende el juez y ahí ustedes en el informe pericial tienen también un concepto y tiene distintos tipos de informe pericial hay informes que se dan en forma oral donde el juez los convoca se fija un horario un día y viene el perito y en forma verbal explica todo lo que hizo explica eso es para peritos que son súper experimentados y que tienen un amplio conocimiento porque es muy difícil y muy bravo porque a veces no solamente uno expone ante el juez sino ante abogados que te hacen preguntas te repreguntan y no es fácil o sea que el que es un examen oral está capacitado un perito con mucha preparación porque si no es muy difícil y después tienen las pericias escritas los informes periciales escritos que puede ser breves o puede ser extenso breve ustedes tienen ahí como ejemplo les hice un certificado porque puede ser que se constate un determinado hecho una determinada situación y únicamente lo que pretende el juez se limita a eso y para eso y eso solamente es suficiente para el juez pero puede ser que el juez necesite que el perito responda un montón de cuestiones o varias cuestiones entonces sería un informe pericial escrito extenso que es el que hicieron ustedes en su práctico de la hora que tuvieron que entregar el sábado el informe pericial escrito extenso tiene estas partes que ustedes tienen desarrolladas ahí que yo más o menos les expliqué en la clase pasada que era el preámbulo el proemio los antecedentes de autos de interés médico legal el estudio médico legal las consideraciones y las conclusiones que es como la parte más importante que esto seguro que le pregunto a alguien porque es la parte más importante porque ahí el perito responde las preguntas o las cuestiones que el juez necesita saber y cómo se llaman esas preguntas esto de pregunta de cabeza puntos de pericia los puntos de pericia son las preguntas que el juez formula o a veces las partes también pueden formular y les piden al juez que el perito responda se llaman puntos de pericia esos se acuerdan se memorizan se anotan y el momento del parcial me responden bien por favor porque yo seguro iba a preguntar cómo se llaman esas preguntas que hace el juez puntos de pericia y que están en las conclusiones ahí el perito se pone a responder ¿qué puede ser por ejemplo que el juez necesite saber que eso ahí ustedes también tienen en el material el juez puede necesitar saber de qué tipo de lesión se trata el tipo de incapacidad estableciendo un coeficiente o usando algún tipo de baremo o tabla de cálculo el perito también puede determinar porcentaje de incapacidad el tiempo en que va a tardar en curar esas lesiones el tipo de rehabilitación que puede llegar a necesitar la forma o el tipo de mecanismo que produjo esas lesiones qué objeto pudo haber sido si va a dejar o no cicatriz si estuvo o no en peligro la vida de ese sujeto y así un montón de cuestiones esos son ejemplos que se me ocurren ahora que el juez puede necesitar saber y que el perito responda pero acuérdense que la pericia es una de las tantas pruebas que existen en el juicio y que el juez las valora todas y a partir de ahí va a dictar su sentencia o sea va a resolver el caso todos esos ejemplos que nombró estaban dentro de las conclusiones ¿no? Claro son lo que yo les dije son preguntas que puede hacerse el juez que puede hacerle al perito digamos puede necesitar que el perito responda Profe ¿en qué momento le dice el juez esas preguntas al perito? Generalmente cuando el juez designa al perito en ese proveído les vuelvo a decir esta palabra pero es como esa es la parte donde el expediente dice se nombra como perito a tal quien deberá responder los siguientes puntos de pericia y ahí puede ser que la parte actora haya propuesto estos puntos de pericia por ejemplo cinco puntos de pericia la parte demandada haya propuesto otros puntos de pericia o puede ser en común ambos o puede ser solamente el juez que dice cuáles son los puntos de pericia que el perito responde entonces el perito una vez que sabe que fue designado aceptó el cargo lee los puntos de pericia y dice ah bueno yo para responder esto necesito mirar todo el expediente necesito evaluar las documentales que haya teorías clínicas radiografía lo que exista en el expediente y voy a necesitar hacerle un examen hablemos de una persona viva voy a necesitar citarlo hacerle un examen voy a necesitar hacer este estudio complementario para poder responder esta cuestión y con todo eso yo voy a armar mi examen así el perito arma en su cabeza programa qué va a necesitar hasta va a pensar qué libros va a buscar o qué artículo porque acuérdense que todo lo que él informe tiene que estar fundamentado científicamente entonces el perito puede poner citas bibliográficas puede nombrar autores porque eso le da solidez a su informe acuérdense que básicamente el informe pericial por supuesto que tiene que responder estos puntos de pericia pero tiene que decir la verdad tiene que ser imparcial tiene que ser objetivo y tiene que tener solidez o sea no es solamente con lo que el perito piensa opina no tiene que tener un fundamento científico en lo que él dice ¿sí? y por supuesto el perito tiene sanciones en el caso que mienta que que exagere que no sea objetivo que oculte lo que sea o sea el falso testimonio en sí está penado por la ley por parte del perito y también tiene derecho en el caso que no sea un perito oficial porque el perito oficial es aquel que trabaja ¿sí? que ya percibe un sueldo por esa función como perito que hace si es un perito que no es oficial tiene derecho a cobrar honorarios o sea cobrar una determinada cantidad de dinero por esa tarea que hizo bueno eso es todo lo de informe pericial y de pericia no sé si hay algo que quieran preguntar que no les haya quedado claro yo sí tengo una duda porque cuando hice el informe me generó dudas al ser algo que uno está escribiendo y está obviamente poniendo la verdad y todo a través del fundamento y conocimiento al igual que todos los otros documentos que habíamos hecho como la receta y demás consentimientos esto también lleva una firma ¿no? al terminar sí 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 como todo documento sí la pericia lleva al final la firma del odontólogo el lugar la fecha y el sed eso lo había preguntado yo doctora en el grupo pero bueno mandé siempre y yo a veces el grupo acuérdense que a veces puedo responder a veces no el grupo es como más algo para si yo pudiera evacuar todas las consultas ni haría tutoría ni haría todo por el grupo pero hay veces que puedo y a veces que no puedo pero sí lleva la firma final profe en la primera parte que habla de pruebas tendríamos que saber el concepto de pruebas sí no más que nada lo que yo les hablé acuérdense que el parcial es rapidísimo chicos no tenemos mucho tiempo nada así que se tienen que centrar en estudiar básicamente esto que yo les dije gracias profe de nada ya saben ya están publicadas las listas que tienen los horarios y los días así que creo que no hay inconvenientes por eso pero les va a ir bien chicos tienen que leer no más y les va a ir bien les voy a dar cinco minutitos yo necesito hacer un llamado por teléfono si quieren el que quiera se queda cinco minutitos y piensa mira si tiene alguna pregunta que hacer o algo y después ya cerramos la clase si les parece sí fíjense en lo que tomaron nota si hay algo que quieran preguntar yo hago mi llamada y ya me vuelvo a conectar sí no se vayan gracias Gracias. 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 ¿Y para qué hora calculan ustedes? Porque yo a la compañera creo que le puse en el horario de las 7 o 7 y media, no me acuerdo. Le puse con la comisión 1. Claro, lo más seguro sería en el último horario, si puede ser. Ustedes ahí ven, o sea, a ustedes le permite ver el horario de la comisión 1 y empezar a rendir a las 18 y entonces se enganchan o a las 18 o a las 18.30 o a las 19 o las 19.30, que es el último. Me avisan nomás cuando se conectan, yo igual les voy a admitir, yo les admito a todos y después yo me pongo a controlar con la lista, me avisan nomás o me recuerdan y no hay problema, rinden más tarde. Yo había una compañera que ya me habló con tiempo, entonces yo a ella sí le cambié. Pero no hay problema. ¿Profe? Sí. Yo soy Josefina Costa. Sí. Yo la había hecho para el horario de las 19, pero de última, si no llegara por algún motivo, ¿puede ser de 19.30 también? Puede ser, pero traten de llegar porque si no rinden ese día, por más que hayan estado en las jornadas, no sé, no tengo, no tengo, digamos, hasta ahora ninguna instrucción acerca de tomarles otro día por el hecho de estar en las jornadas. Puede ser que me digan eso, no sé, pero por ahora únicamente me dijeron que sea contemplativa con el tema de los horarios. Josefina, vos te contesté por mensaje, creo, de que te había cambiado, pero no hay problema. Sí. Vi que sí, si no llegás a las 19, conectate 19.30. Bueno, gracias. Pero conéctense, sí. Me avisan nada más cuando se conectan, me recuerdan por las dudas. ¿Y qué otra cosa más les iba a decir? Ah, bueno, hay una alumna que no entregó el último trabajo. No sé si está conectada. Y si no entrega, no tiene entregado el trabajo, no va a poder rendir el parcial. No se comunicó conmigo tampoco. Arguello, Clarisa, no sé si estás conectado o no. No, no podés rendir el parcial si no... En todo caso ahora quedate un ratito y hablamos. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hablar conmigo. Si no, se pueden retirar. Dale, Elga, quedate un ratito. Estamos, chicos. Nos vemos el jueves. Estén atentos. Y, bueno, éxitos para todos. Les va a ir bien. No se pongan nerviosos. No se pongan a decirme, profe, estoy nervioso. Porque ya está. Ya nos conocemos ya a esta altura. Y ya es el segundo parcial. Así que ya saben cómo es, ¿sí? Soy la misma profe de siempre. Así que mi idea es que aprueben. Y sobre todo, si es posible, que promocionen. Así que saben que de mi parte siempre hay la mejor onda. Así que tranquilos nomás. Y estudien. Así como les dije. Leyendo todo, pero prestando atención a las cosas que yo hice hincapié. Y les va a ir súper bien. ¿Sí? Así que tengan confianza. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, doctora. Nos vemos. Chao. 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 Chao.